No quise irme con temas del temblor, pero ahorita sí hubo dos o tres cosas que me parecen curiosas. Punto número uno, siendo de noche, otra vez, ¿por qué se ven luces en el cielo cuando hay sismos? Obviamente ya en la noche o en la madrugada. Este fenómeno es conocido como trivoluminiscencia y es común que suceda en terremotos o también en erupciones volcánicas. Mira, para la gente que nos está viendo en Multicas, ahí estamos viendo cómo se ven estas luces. El fenómeno sucede cuando algunos materiales se ven sometidos a mucha tensión o movimiento que produce una ruptura en los enlaces químicos. Esa es la descripción científica. En este caso son las capas tectónicas. Es fricción. Así es. Entonces todavía mucha gente... ¿Y por qué se ven esas luces? Estaba ahorita pensando, ya que esto es de las coincidencias, de los 19 de septiembre, que los 19 de septiembre siempre los temblores han sido de día. En 7.19 de la mañana y ahora 1.16 de la tarde. 1.05, ¿cierto? Sí. Siempre han sido de día y los de la noche no han sido tan destructores. No, es más leve. Pues porque es una réplica. Porque aunque sigue... No, no, pero me pregunto por qué ha sucedido de esa forma. Ha habido temblores también en la noche que no han sido tan destructores como los de la mañana. Pues esas raras coincidencias que nunca sabremos. ¿No? ¿Siete? Ahí está.